Hoy os voy a contar la historia de por qué soy seguidor de la Roma. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa guillelegistas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal, o si no, o si no, no te contaré esta historia, así que suscríbete. Venga, hazlo ya, ahora, ahora, ahora. Bueno, lo he dicho, esta historia la he contado ya en charlas de fútbol, en algún Q&A, en alguna entrevista, pero la primera vez que la conté fue en mi primer canal, Guille Gret, sin periodista deportivo y sin nada. Contaba historias de fútbol, contaba historias de la vida, contaba historias de periodismo, era un poquito intenso, pero a mí me gustaba. Y la primera vez que conté esta historia fue en este canal, así que os dejo el vídeo y luego os cuento alguna cosilla más. A partir de esa camiseta de Totti, pues se me generó una pasión por Roma, por un equipo de fútbol y por una ciudad, una ciudad que por su arte, por su cantidad de monumentos ya me llamaba muchísimo la atención. Desde el Coliseo, la Fontana y Trevi, el Panteón, la Boca de la Verita, todo, absolutamente todo. Porque Roma es esa ciudad en la que te sientes cómodo y no sabes por qué. Y los monumentos, hablaba de los monumentos, da igual cuando estés, cada uno tiene su luz, ya sea de noche o ya sea de día. Y me daba igual cuántos autobuses y metros tuviera que coger, me daba igual hasta dónde me tenía que ir. De hecho, me fui hasta la costa, hasta Ostia Antica, para coger las entradas de la Roma, para ver el partido de Francesco Totti con 40 años y defendiendo los colores de la Roma. Para mí era muy importante. Pero antes de eso, antes de ver el partido de la Roma contra el Villarreal, creo que tenía la necesidad de rendir culto. Aquí hay un mural muy conocido en Roma, que está en un colegio, y quería ponerme frente a él y, por así decirlo, ver lo que significa Totti para la ciudad de Roma, para los romanos. Y por fin llegué al Estadio Olímpico. Me fundé la bufanda y entré en las inmediaciones y ya sentía que era uno más. Yo solamente quería disfrutar de cada momento, de cada instante y, sobre todo, me acordaré del momento en el que veía la luz, estaba en el túnel y me topé con el estadio. Incluso llegué a aparecer en el videomarcador. Algo que era increíble para mí. Y a los niños y me sentía como uno de ellos. Me daba igual si era ese, ese o el otro. Cantar el himno, ver la afición, ver como el romano sufría y padecía la Roma. Me parecía todo tan genial, tan estupendo que, a pesar de la derrota, esa imagen siempre se me quedará en la memoria. Por eso este viaje fue bastante importante. Porque llegué a ver un ídolo, llegué a ver cómo es la esencia, cómo es todo, prácticamente, lo que vive un romano cuando quiere ver a Francesco Totti. Para mí empezó con una camiseta que cogí prestada, pero ha acabado por una devoción que ahora no tiene límites. Para que veáis cómo es una historia que empieza, no de la mejor manera, pero prosigue y continuará día tras día. Algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que no dije el verdadero motivo porque me daba miedo. Me daba miedo decir que robé una camiseta. La camiseta es esta, temporada 2001-2002 de la Roma. Aquí veis el Scudetto de haber ganado la temporada 2000-2001. Esta forma parte de la edición de la Champions League y con la serigrafía de Francesco Totti. A ver, es un poquito falsa las cosas como son. Bueno, esta camiseta estaba en un tendedero de un bloque de edificios en el que vivía un amigo mío y él tendía su ropa en este tendedero que estaba en la azotea y se daba cuenta que robaban sus camisetas de fútbol. Él tenía muchísimas. Entonces, un día se dio cuenta de que esas camisetas de fútbol que le robaban estaban en un tendedero cerca, al lado, a un metro, por así decirlo. Entonces, como justicia, el Robin Hood de las camisetas decidió llevarse una prestada o decidió robar una, lo mejor dicho, que es esta. A ver, espero que el dueño de esta camiseta no venga y me pegue una paliza o que venga aquí algún policía, guardia civil o lo que sea y me detenga. Espero que no pase porque la verdad es que soy muy buena gente. Vamos, ya lo que me faltaba irme con grilletes por esto. El tema es que a partir de ahí empezó a nacer como una pasión o un seguimiento a este equipo, ¿no? A la Roma. Cada temporada pues me daba cuenta de los fichajes, seguía las noticias, miraba las equipaciones, las capas, las de Adora, seguía día a día a lo que viene a ser este equipo. A partir de ahí empezaban a hacer una pasión que a día de hoy se mantiene. De hecho, nada más levantarme veo dos cosas, las noticias del Real Madrid y las noticias de la Roma. Es una cosa de locos. Es como esa pasión que sientes hacia algo que no está cercano a ti. Es como ese amor inalcanzable, ¿no? Tú siempre que tienes ese amor hacia algo o hacia alguien, pues quieres estar cerca de esa persona o de ese algo, ¿no? A mí me pasa lo mismo con la Roma. Tanto es así que he ido a ver hacer Roma, la ciudad, la capital de Italia, unas diez o once veces. O sea, la pasión es importante. Me encanta la ciudad, su cultura, me encanta el arte y sobre todo me encanta la Roma. La Lazio no me gusta. La Lazio, caca. Sé que a algunos de vosotros os gusta la Lazio, pero lo siento, no me gusta. Mando un saludo a un amigo mío, Jano, lo siento, pero la Roma mola más. Como habéis visto en el vídeo, es uno de los partidos que fui a ver, que fue un Roma 0-Villarreal 1. Gol de Santos Borré. Por cierto, Santos Borré, te odio un poquito porque yo esperaba haber una victoria de la Roma. Por cierto, la mayor parte de las veces que he ido a ver a la Roma ha perdido. Soy un gafe total. También es cierto que ha habido muchas veces que ha ganado, las cosas como son, pero bueno. Y yo cada vez que voy a visitar esta ciudad siempre veo un mural. No el mural que habéis visto en el vídeo, es otro mural que está en el barrio de Rion y Monti y es conocido por la temporada 2000-2001. Es una de las imágenes más icónicas de Francesco Totti, que es mirando al cielo señalando con el dedo. Esto está en un murete que la verdad que llama muchísimo la atención porque está muy escondido y siempre que he ido a visitarlo me lo he encontrado pintado por los aficionados de la Lazio. De hecho, me lo he encontrado con nepes, para que os hagáis una idea. Y tengo el sueño de que alguna vez me lo encuentre reformado, reconstruido y que pueda verlo original y que no me encuentre alguna pintada que no me apetece ver. La verdad, tengo muy mala suerte en ese aspecto. Para que veáis un poco la tradición que tengo incluso para este equipo o para este jugador como es Francesco Totti, que ya sabéis que es uno de mis ídolos. Para que os hagáis una idea de si es mi ídolo que uno de mis mejores amigos como es Stefano Rosso, pues tuvo el detalle de regalarme la camiseta de la Roma firmada por Francesco Totti. De hecho, me hizo ladrar de rodillas para darme esta camiseta. Cuando algo te gusta tanto haces este tipo de locuras. Esto no quiere decir que la Roma me guste mucho más que el Real Madrid, que también he cometido alguna locura por el Real Madrid. Quiere decir que cuando hay algo tan lejano, pues te llama muchísimo la atención y llegas a hacer este tipo de cosas. No quiere decir que me guste más la Roma que el Real Madrid, pero sí que es cierto que llama más la atención ver a un español que es seguidor de la Roma, que es el seguidor del Real Madrid. Las cosas como son. Entonces, pues bueno, me apetecía contar esta historia de por qué soy seguidor de la Roma. Y si os ha gustado, pues a ver, no quiere decir que os vaya contando más historias de la Roma, porque tampoco quiero dar la turra, pero sí que es cierto que os podría mostrar mi colección personal de camisetas de la Roma, que la verdad que es una locura. O sea, yo creo que se me fue bastante la hoja. Así que nada, si os gusta este vídeo, decidme en comentarios si os apetece saber un poquito más de esa colección de camisetas. Y nada, me apetece hacer este tipo de contenido en el que os hablo un poquito de mí, y denme cosas con el fútbol. Muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo al canal y hasta la vista, tontista. ¡Chao!